Hoy les vamos a contar la biografía express de Lola Flores María de los Dolores Flores Ruiz Ole La faraona Digo Nacida el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz Es hija de un tabernero y una costurera, gente humilde Desde muy muy pronto Uy, se dan cuenta que tiene muchos dotes para el cante, para el baile Que por esas venas corre mucho duende con los chicaques Quiere ser pastora imperio por lo menos O imperio argentina, un imperio al que sea Recibe clases de baile con María Pantoja Con Realito de Sevilla Y al guitarrista Sebastián Núñez le enseña un arte que no se enseña, el flamenco Así que debuta pronto a los 16 en el teatro Villa Marta en su pueblo Nombre artístico Lolita Flores Imperio de Jerez Rondaba la ciudad el director Fernando Miñón y buscaba actrices raciales para Martingala una película Selecciona Lola Así que ya tiene un pie puesto donde tienen los tronos y las coronas para las emperatrices En Madrid regresará a Andalucía para alguna gira Pero pronto la familia el complote Ay sí, porque ya habían nacido sus hermanos Manuel y Carmen Se traslada a Madrid Hace giras por el norte, le piden que cante cosas de Concha Piquero Hace películas de poco relumbre, pero el día de la prensa de 1942 Interprétale, en el teatro Fontalba de Madrid Es un antes y un después Con ese golpe de fama monta un espectáculo Comparte cartel con Manolo Caracol Otro de sus ídolos de infancia Zambra se titula Es un éxito no solo clamoroso, también duradero Uy, por lo menos estuvieron ocho años de gira por España, teatros llenos La relación entre ambos no es tormentosa, ¿no? Que va a romper en el 51 La onda sísmica se siente en la isla de Pascua Lola firma Con las cámaras del nudo delante Un contrato cinematográfico con su ebe afilis Que la convertirá en estrellón mundial Las películas La línea de la venda y Pena, penita, pena Hace giras por América En México la bautizan como la faraona Y Lola aterriza en Broadway ¿Quién sabe lo que dijo el New York Times de esto? No canta, no baila, no se la pierda Si años después recordabas esta frase delante de ella Seguramente te respondería Claro que no soy Rocío Jurado ni Carmen Amaya Pero el peligro que tengo yo con la bata de cola El mantón y el abanico no me lo quita nadie Hablar de la saga de artistas que funda con su marido Antonio González el Pescaía Daría para otra pieza Pero larga y no exprés O recordar sus frases míticas Si me queráis irse O hablar de sus manías, de sus amantes Su generosidad, sus adicciones No consintió en cederle al cáncer ni un pecho ni una uña Y tras 23 años de guerra secreta Sin apearse jamás de su inmensa popularidad Falleció el 16 de mayo de 1995 En el Erele, su casa de la moraleja 150.000 personas desfilaron ante su cuerpo para decirle adiós Seguro que más de uno recordó los versos del poeta Torbellino de colores No hay en el mundo una flor Que el viento mueva mejor Que se mueve Lola Flores ¡Suscríbete al canal! Gracias.